Y yo digo seríamos porque yo estoy seguro, de manera contundente, sin ninguna duda, lo digo que yo estaré en esa encuesta. Primero Dios, por supuesto. Porque yo creo mucho en la fuerza del pueblo. Yo estoy no solo recorriendo ahorita, que soy diputado federal y orgullosamente morena, sino que tengo muchos años, tengo una trayectoria propia. Yo no estoy esperando a que alguien me dé un dedazo, a que alguien me imponga en esa candidatura. No, hombre. Nosotros hemos trabajado. ¿Y con quiénes hemos trabajado? Con el pueblo, con las personas, en sus comunidades, Remigio, en sus colonias, en sus rancherías, viendo sus problemas, saludándoles, tratándoles como seres humanos. Y entonces yo por eso me siento muy fuerte, por eso yo de manera tajante digo, yo voy a estar en esa encuesta.